Hola a todos, en este tutorial les voy a enseñar todo lo que tiene que ver con su iPhone Bueno, vamos a comenzar con lo esencial Por ejemplo, si cogen la esquina de acá arriba Y deslizan para abajo, van a ver estas opciones Desde aquí es bien importante saber que tienen todas estas opciones para controlar su iPhone Una opción que les falta aquí abajo y es muy bueno saber Es que pueden agregar esto Vamos a ir a configuraciones Dentro de configuraciones vamos a ver acá abajo donde tenemos batería Y podemos activar ahorrar batería Eso es muy bueno y la mayoría de personas la activan para mantener mucho mucho más tiempo su iPhone con vida Pero hay una forma mucho más rápida de activar y desactivar ahorrar batería Vamos a apagar ahorrar batería por ahorita Vamos a ir atrás y dentro de nuestras configuraciones Para agregar eso muy rápido vamos a ir a centro de control Dentro de centro de control vamos a ver personalizar controles Dentro de personalizar controles vamos a ir abajo y vamos a ver ahorrar batería Tengo un tab aquí a un lado Y vamos a ver que ahorrar batería ahorita está ahí ¿Qué significa eso? Significa esto, vamos a cerrar esto por ahorita Vamos a deslizar como les enseñé hace un rato Y vamos a ver aquí abajo ahorrar batería Si lo prendemos aquí Ahí está prendido ahorrar batería Y cuando no nos importa vamos a apagarle La mayoría de personas cuando salen van a aprender ahorrar batería O si ven que su iPhone ya está muy muy baja la batería En este caso igualmente vamos a poner ahorrar batería Lo que hace ahorrar batería es parar muchas de las actualizaciones Que se están haciendo todo el tiempo en su iPhone en el fondo Las cuales no necesariamente necesitan a todo tiempo Otra función básica es deslizar desde el medio para abajo Y vamos a ver aquí todas nuestras notificaciones Podemos acceder a nuestra cámara Y podemos acceder que es para prender nuestra luz Solamente tenemos que sostener Y se va a prender la luz de atrás Vamos a apagarle Y lo mismo es para nuestra cámara Bueno, vamos a salir de aquí Y a un lado vamos a ver más notificaciones Y vamos a poder buscar cualquier app O cualquier contenido dentro de aquí Vamos a salir de aquí Es bueno saber qué aplicaciones les vienen aquí y qué son Para escribir mensajes de texto van a ver esto de acá abajo Dentro de mensajes de texto tenemos muchas cosas Vamos por ahorita No configurar esto Y les quiero enseñar si es que quieren escribir un mensaje de texto Pueden desde aquí hacerlo Pero hay dos diferencias entre mensajes de texto y iMessage iMessage utiliza Internet Va a utilizar su Wi-Fi o sus datos de su móvil Esos mensajes solamente son azules Los mensajes que son verdes Esos son mensajes de texto Esos utilizan su línea telefónica Por ende cualquier mensaje de texto que manden a otro iPhone Va a ser usualmente un iMessage Pero si mandan ese mensaje a un Android como un Samsung Entonces les va a llegar con un mensaje de texto Eso significa que no van a estar utilizando sus datos O su Wi-Fi para mandar esos mensajes En comparación con los iMessage Esos están utilizando sus datos O su Wi-Fi para enviar esos mensajes Y esos dentro solo de iPhone con iPads o Macs Casi todos los productos de Apple pueden mandar y recibir iMessage Bueno acá arriba simplemente pueden poner cualquier contacto Cualquier número telefónico Y aquí abajo es donde van a escribir cualquier mensaje que quieren y enviarlo Por ahora vamos a cerrar esto Y ahorita vamos a ir al tip número 2 Que es uno de los más importantes de hecho Para que su iPhone siga corriendo como debe Entonces por ejemplo si abrimos configuraciones Vamos a minimizarla Vamos a abrir libros Minimizar Clima Minimizar Para cerrar esas aplicaciones Tenemos que hacer esto Vamos a subir Vamos a ver nuestras aplicaciones que están aquí Y vamos a tener que hacer esto Para cerrar totalmente cada aplicación Y ahorita si hago esto Ya no van a aparecer nada Porque están totalmente cerradas Una vez más voy a abrir algunas aplicaciones Y si es que quiero ver que aplicaciones están abiertas ahorita en mi iPhone Voy a hacer lo mismo Me levantar hasta aquí Y me van a salir todas las aplicaciones Y puedo abrir cualquiera que quiera Simplemente topándola así O puedo minimizarla O tenerla en el medio Dejar ir Y escoger otra aplicación que yo quiera Por ahora vamos a cerrar todas Para borrar cualquier aplicación de su iPhone Es muy fácil Vamos a ir a cualquier aplicación Por ejemplo Watch Vamos a estrenar nuestro dedo Podemos ahorita eliminar la aplicación O podemos editar pantalla de inicio Que nos va a dar básicamente la misma opción Les voy a enseñar eso por ahorita ¿Ven esa X de acá arriba de cada aplicación? Significa que podemos borrarla Simplemente topando en esa X Es bueno saber esto si queremos borrar varias aplicaciones Bueno por ahorita vamos a borrar esta Eliminar Todavía tengo las X Entonces puedo seguir borrando todas las aplicaciones que yo quiera Para salir de este modo Simplemente lo puedo hacer acá abajo Y ya Igual como les comenté Si sostienen su dedo encima Vamos a ver estas opciones Y la última siempre va a ser eliminar app Y podemos también así eliminarlas Para mover cualquier aplicación en su iPhone Es muy sencillo Simplemente tenemos que sostener nuestro dedo encima Y mantenerlo sostenido Hasta que se comiencen a mover Ya cuando se comiencen a mover así Y podemos ver estas X Simplemente sostenemos el dedo encima Y arrastramos cualquier aplicación A cualquier otra pantalla Y dejarla ir Una vez más Podemos sostener toda esta carpeta por ejemplo Y ponerla en una nueva pantalla O si quiero puedo hacer otra nueva pantalla Sosteniendo esta aplicación por ejemplo Y moverla hasta la siguiente pantalla Si quiero moverla de vuelta Simplemente la sostengo una vez más Y voy a mi pantalla de acá Y la dejo ir aquí Igualmente Puedo mover esta aplicación En el segundo puesto Y dejarla ahí Si quiero hacer cualquier carpeta Dentro de mi iPhone De aplicaciones Puedo coger una aplicación Sostenerla Ponerla encima de otra aplicación Hasta que me crea esta carpeta Dentro de esta carpeta Puedo dejar ir Y puedo nombrar esta carpeta Lo que yo quiera Por ejemplo Le puedo nombrar Carpeta De nada Poner aceptar Para arriba Y ya está mi carpeta Para sacar cualquier cosa de sus carpetas Y no Si la hicieron tal vez por accidente Vamos a sostener encima Vamos a arrastrar Vamos a arrastrar nuestra aplicación Fuera de la carpeta Vamos a arrastrar Vamos a arrastrar Vamos a arrastrar la siguiente aplicación Igualmente arrastrarla fuera de la carpeta Y dejarla ir Y eso es todo Para realizar cualquier llamada telefónica Van a ver este símbolo aquí abajo Aquí pueden marcar o ir a sus contactos Y escoger cualquier contacto que tengan aquí Para configurar una alarma en su iPhone Es muy fácil Simplemente podemos ir al reloj O pueden hablar con Siri En sí ahorita le voy a decir Oye Siri Configura una alarma para la una de la tarde La alarma de la una PM está activada Y así pueden activar cualquier alarma O apagarla al mismo tiempo Pueden utilizar Siri para muchas cosas Y les sugiero tratar todo lo que puede hacer Siri Incluso leer sus mensajes Si alguien les manda un mensaje de texto Y contestarlos Para tomar fotos Simplemente tenemos que ir a nuestra cámara Y dentro de nuestra cámara Vamos a ver aquí opciones Si presionan este botón del medio Una sola vez Va a tomar una foto Si quieren una secuencia de fotos inmediata Sostienen este botón Y ahorita tomamos Una secuencia muy larga de fotos Otra configuración que deben saber Es este símbolo de acá arriba Esto es una Live Photo Le podemos apagar o prender Si la tenemos prendida Y tomamos una foto Por ejemplo así Moviéndola un poco Vamos a ir dentro de sus fotos Acá abajo Podemos verlas Y van a ver que se mueve la foto Un poco ¿Van a poner entendido? Si sostengo mi dedo encima Van a ver que se grabó Unos segundos de la foto En sí Esa es una Live Photo Es como un mini video Por ahora vamos a salir de aquí Vamos a entrar a fotos otra vez Si quieren tomar un video En cambio va a ser su segunda opción De aquí abajo Para tomar un video Simplemente podemos presionar aquí abajo Y comenzamos a tomar el video Para pararlo Igualmente ahí Si queremos tomarnos una foto selfie Vamos a ir a fotos otra vez Y aquí abajo Van a ver esta cámara Simplemente topala Y van a utilizar la cámara del frente Si quieren utilizar la cámara de atrás una vez más Topamos ahí Y estamos utilizando la cámara de atrás Les recomiendo seguir investigando Cada una de sus opciones aquí en cámara Porque tienen muchas Una de las más populares Es panorámica Para tomar una foto panorámica Simplemente tenemos que presionar el botón de aquí Y mover nuestra cámara De un lado para el otro Y así vamos a tomar una foto panorámica Obviamente esto es mejor afuera Les voy a enseñar como se ve la foto panorámica ahorita Es una foto muy muy alargada Si queremos borrar cualquier foto O ver nuestras fotos Van a estar dentro de aquí Podemos seleccionar la foto que queremos borrar Y aquí abajo vamos a ver la opción Para eliminar esa foto Es lo mismo para cualquier video Por ejemplo este video Podemos eliminarlo así Tomen en cuenta que no están eliminados totalmente Lo que tienen que hacer es ir acá abajo En esta opción Vamos a ir para abajo Hasta que vean eliminado Ahorita como eliminamos dos fotos Podemos seleccionarlas Eliminar todo Y así están totalmente eliminadas Nuestras fotos y videos de nuestro iPhone Mientras no las eliminemos de aquí Van a seguir tomando espacio dentro de su iPhone Y esta es la forma que pueden eliminar Sus fotos o videos dentro de su iPhone Bueno esto es todo para lo básico de su iPhone Esto es lo bien bien básico Si tienen cualquier pregunta o comentario Me pueden escribir aquí abajo en mi canal Y no se olviden suscribirse Y poner like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!